Continuamos en esta gran movilización del pueblo venezolano en defensa del pueblo palestino. Se incorpora a esta movilización la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Vicepresidenta, lo que sucede en Palestina es un genocidio, pero también es el robo de ese territorio, similar a lo que intentan hacer con nosotros, con el exequivo. ¿Cómo lo perciben? Bueno, primero que nada, son causas históricas derivadas de los viejos imperios, del imperio británico, que tuvo una claridad sobre el robo de territorio y entregarlos a quien no le pertenece. En la causa palestina es una causa histórica, 75 años, un pueblo de pie, digno, con moral irreductible, bueno, luchando por el derecho a existir, luchando por el derecho a la autodeterminación, y lo que hemos visto en los días recientes es una de las peores masacres jamás vistas en el mundo entero, de las peores masacres. Es un genocidio, jamás podemos pensar que es una guerra. Es un genocidio y un exterminio étnico contra un pueblo entero. Están jugando a tierra arrasada, están jugando a que los palestinos deben salir, y definitivamente ellos apoderarse de un territorio que nunca les perteneció. Se han obviado 1.141 resoluciones de las Naciones Unidas. Ha estado el gobierno de Israel sionista de espaldas realmente a la legalidad internacional. Y es allí el supremacismo. Recientemente 120 países del mundo votaron, por favor, que se detenga este genocidio, esta masacre, que se dé una perspectiva humanitaria al pueblo palestino que está siendo masacrado. Y la respuesta fue llamar a esos países desvergonzados. Pedir por la vida, pedir por el futuro, pedir por el desarrollo, para los sionistas es ser desvergonzados. Pero la voz mayoritaria de los pueblos del mundo que están hoy con Palestina, que están en las calles marchando en todos los rincones de este planeta, saben que la humanidad tiene razón. Y ellos deben desistir y deben definitivamente parar esta locura y sentarse con la legalidad a respetar al menos la solución de dos estados como se sentó en años anteriores en el Consejo de las Naciones Unidas. Así que el llamado es a la legalidad. El llamado es a la humanidad. A la humanidad que se excede la masacre de los niños. ¿Cómo es posible que 40% de los asesinados en estos 23 días son niños y niñas? Escuartar el futuro de un pueblo entero. ¿Cómo es posible el asesinato de mujeres? Es impedir el derecho también al crecimiento y al desarrollo de un pueblo. Así que esta locura irracional, esta barbarie esmonstruosa, debe detenerse. Vicepresidente, Estados Unidos impone sanciones a los pueblos del mundo, pero no contra Israel. ¿Qué opina acerca de eso? Mira, es una sociedad perversa para la humanidad. Ayer justamente se votó una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el fascismo, contra cualquier forma de desprecio racial. Y asombrosamente, hay que decirlo, 50 países del mundo votaron a favor de esa resolución. De primero Israel y Estados Unidos, que dice de los graves peligros y desafíos que vive hoy la humanidad, que 50 países de este planeta sean militantes del fascismo, habla mucho de los peligros que hoy se ciernen sobre la especie humana. Vicepresidenta, Venezuela siempre es solidaria, ha sido uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria, sin embargo no le permiten el ingreso ni la de Venezuela ni la de otros países. ¿Cómo lo interpreta? Porque aquí están violando incluso el derecho humanitario internacional, el derecho a tener agua, a tener combustible, a tener electricidad, a tener alimento, porque se trata realmente de una política preconcebida para exterminar enteramente al pueblo palestino. No hay nada a extrañar, no hay nada a extrañar de lo que está pasando en Palestina. Bueno, 75 años de resistencia, un pueblo encerrado en una gran prisión, y allí la doble moral de los pueblos de Occidente, la doble moral de los gobiernos de Occidente en materia para medir los derechos humanos. ¿Cómo se miden entonces los derechos humanos? ¿Cómo se mide la legalidad internacional? Hoy el secretario general de la ONU volvió a pedir, por favor, el cese al fuego, volvió a pedir que se respeten los límites humanitarios en esta masacre contra el pueblo palestino. Pero es oído sordo, porque ya hay un plan preconcebido. Y el fascismo, el fascismo se convierte hoy en las principales amenazas que tiene la humanidad entera, el mundo entero. Estamos frente a situaciones peligrosas, estamos frente, en este caso, un sionismo desquiciado que no le importa nada. Muchísimas gracias. Bien, las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, quien también se ha incorporado a esta movilización en defensa del pueblo palestino, también para rechazar esos ataques en contra de la población de Palestina, específicamente en Gaza. Hay que destacar también al pueblo venezolano manifestando su solidaridad, manifestando también ese mensaje a los organismos internacionales, precisamente para que se detenga lo que han sido esos ataques en contra del pueblo palestino, también para que dejen ingresar la ayuda humanitaria que le han enviado varios países del mundo, inclusive Venezuela ha sido uno de los primeros países quienes han enviado ayuda humanitaria a Palestina. Vamos a seguir conversando con más personas porque esta movilización ya se aproxima a Petare. Por favor, me gustaría que me dijeras tu nombre y tu apellido, y además que nos comentaras por qué te solidarizas con el pueblo palestino. Bueno, nosotros y nosotros. Mi nombre es Jeini Álvarez, miembro del Consejo Político del PSUV Caracas, y me encuentro hoy marchando en favor de los hombres, mujeres, niños, jóvenes palestinos, ya que lo que está ocurriendo allá es un exterminio, es inhumano, es cruel por parte de Israel. Y hoy nos sumamos a esta movilización mundial, que tiene como propósito alzar la voz por aquellos que la han alzado, y que no, de alguna u otra forma, el imperio norteamericano, sus aliados como Israel, lo que han hecho es socavar la integridad, el heroísmo de ese pueblo que debe ser defendido por todas las naciones del mundo, sigue a Estados Unidos en su propuesta de ser unilateral, de imponer sanciones, guerras en el mundo, para destruir pueblos que solo quieren ser libres y soberanos. Hay un silencio a nivel mediático acerca de lo que sucede en Palestina, ¿cómo lo percibes? ¿Cuál es el mensaje que le envías al mundo? Bueno, nosotros le enviamos al mundo que se solidarice por el pueblo de Palestina. Nosotros los venezolanos y venezolanas tenemos mucho que decir de ese cerco mediático, inhumano, que siempre impone el imperio norteamericano. A nosotros nos han invisibilizado en Venezuela, pero así están invisibilizando a todo el pueblo de Palestina, que lo que ha hecho es sufrir tratos crueles. Nosotros y nosotras defendemos la humanidad, defendemos la dignidad por encima de cualquier condición, y es esta marcha la que hoy determina, como las otras marchas que se están realizando a nivel mundial, de que sí existe un genocidio, que sí están asesinando al pueblo de Palestina, y que Palestina no está solo, que cuenta con los hombres y mujeres de voluntad, que creen en la humanidad por encima de cualquier condición. ¿Cuáles crees que deberían ser las acciones que debería tomar la comunidad internacional de inmediato acerca de lo que sucede en Palestina? Las decisiones que debe tomar la comunidad internacional de inmediato es lo que hoy nosotros estamos defendiendo, que es que se trate al ser humano como ser humano, hasta cuándo las transnacionales, hasta cuándo el imperio que trata de imponerse sobre los pueblos del mundo, hasta cuándo Estados Unidos no ha firmado ningún convenio internacional, ni siquiera para preservar la vida en el planeta, ni siquiera ambiental, y lo que ha hecho es generar guerra por todo el mundo. Es la comunidad internacional la que debe tomar las decisiones de hoy, acabar con esas condiciones que Estados Unidos trata de imponer al mundo, y países como Israel que matan y socavan a un pueblo como Palestina. Muchísimas gracias. Vamos a seguir intentando conversar con más personas en esta movilización del pueblo venezolano, quienes el día de hoy respaldan la causa del pueblo palestino. Vamos a seguir conversando con más personas. Por favor, me gustaría que nos comentaras por qué has decidido solidarizarte el día de hoy con el pueblo palestino. Hoy todas las mujeres de Venezuela se encarnan en todas las madres palestinas que están perdiendo a sus hijos por estos bombardeos y por el genocidio que se está cometiendo en el pueblo palestino. Por intereses geopolíticos de grandes corporaciones y porque el imperio quiere aplastar a los pueblos del mundo. Esto es una estrategia nefasta de corporaciones y corporativos que están con intereses energéticos en esa región, que no le importa la vida de seres humanos que se está perdiendo diariamente. Son 75 años que llevan soportando esto el pueblo palestino, el despojo también de su territorio. ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál crees que debe ser la respuesta de la comunidad internacional ante eso que está sucediendo? En vez de asesinar palestinos, ¿por qué no asesinan al régimen sionista que está destruyendo casas, familias, hospitales, infraestructuras y todo lo que tenga que ver con la salud y los hogares de los palestinos? Tenemos que levantar nuestra voz porque están cercenando el derecho a la vida de todos los palestinos. Muchísimas gracias. Son las expresiones del pueblo venezolano. Continúan aproximándose más personas a este lugar para respaldar la causa palestina. Por favor, me gustaría que me indicaras tu nombre y tu apellido y cómo percibes lo que está sucediendo en Palestina, el silencio de los medios de comunicación, el silencio de los organismos internacionales. Muy buenas tardes, mi nombre es Josebio Dorramos, bueno, venezolano. Venezolano que hoy sale a la calle a decirle al mundo basta de agresión al pueblo palestino. No es una guerra, es un genocidio lo que está pasando con este pueblo. Viene Israel y con sus armas matan a niños y lo más lamentable es que los países satélites arrodillados al imperialismo no dicen nada. Es lamentable. Pero aquí hay un pueblo en victoria con unos líderes humanistas, socialistas, como nos lo dijo nuestro comandante Chávez. Y salimos hoy más de 30.000 personas a las calles sumadas con miles y millones de personas en el mundo a decir basta de agresión, basta de genocidio en esta Palestina aguerrida. Palestina resiste, Venezuela te acompaña. Desde el 7 de octubre van más de 12.000 ataques. Han fallecido más de 10.000 personas. Se estima que el 40% de la población que está en Gaza son niños. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, lamentablemente no es una guerra. Ellos la quieren vender como una guerra, pero no lo es. Son armas que caen, bombas que caen en hogares. Y ahí están los niños, los niños que no tienen la culpa, los niños que su único delito fue nacer en Palestina. Ahí están esos hombres y mujeres resistiendo. Pero le decimos al mundo, salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Hoy es Palestina. Pero cualquier país puede ser la víctima de la arrogancia del imperio. Entonces, vamos a salir. En Venezuela, afortunadamente, el pueblo en la calle no ha permitido que caigan bombas. Porque acompañando al presidente Nicolás Maduro hemos estado en la calle, gritando al mundo que la revolución bolivariana es la revolución del pueblo. Y por eso no han caído bombas. Porque tenemos un presidente patriota que continúa el legado de ese gigante. De ese gigante que fue por el mundo a decirle al mundo que Venezuela es libre y soberana. Israel no solamente ataca a Palestina, sino que impide que ingrese la ayuda humanitaria. ¿Cómo lo perciben? Bueno, es eso. Quieren reducir a la población. Ellos dicen que es por terrorismo. Pero yo no me imagino un palestino, un niño de cuatro años siendo terrorista. Ellos quieren acabar, quieren desdibujar. Han tratado de quitarle todo, su cultura, su identidad. Y ahora quieren desaparecer hasta sus huesos porque su arrogancia no les permite entender que Palestina es una patria libre, soberana. Muchísimas gracias. Bien, son las expresiones del pueblo venezolano, las personas que se movilizan el día de hoy. Ya esta movilización está llegando hasta petares. El día de hoy el pueblo venezolano, respaldando la causa palestina, distintos líderes sociales también se han incorporado a esta gran movilización. La vicepresidenta ejecutiva de la República la escuchábamos hace rato también, manifestando su rechazo, sus ataques contra el pueblo palestino. Vamos a seguir conversando con más personas. Por favor, me indica tu nombre y tu apellido y además porque has decidido movilizarte el día de hoy. Hola, mi nombre es Francisco Gutiérrez. Yo estoy aquí para apoyar al pueblo de Palestina porque es una cuestión de principio, es una cuestión de humanidad, porque este pueblo que está allá está siendo masacrado por el enemigo sionista. Ellos no son Israel. Israel es un estado de conciencia que espiritualmente se puede alcanzar porque el verdadero pueblo de Israel eran tribus. Allá convivían todos y ahora están ahí a merced de reptiles y arcontes que quieren dominar la política internacional y económica y eso mismo quieren hacer nuestro exequivo. Entonces nos solidarizamos nos solidarizamos con los palestinos y con todos los combatientes que están en esa tierra defendiendo a sus hijos, a sus hijas porque nosotros estamos dispuestos a hacer los mismos si intentan quitarnos un tramo de tierra de nuestro espacio geográfico y vamos a defender nuestra soberanía tal y como los palestinos defienden la suya. Muchísimas gracias. Bien, es la expresión del pueblo venezolano que se moviliza el día de hoy en favor de la causa palestina. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.